Hola, soy Víctor Pascual y me dedico a la visualización de datos. La visualización de datos es la disciplina que se encarga de convertir datos en imágenes. Mirad este ejemplo. En esta visualización, que es interactiva, podemos observar la evolución del Producto Anterior Bruto y la esperanza de vida de una serie de países a lo largo de los años. Esta disciplina te permite que con datos puedas contar historias. Me metí en este mundo en 2005, cuando empecé mi tesis doctoral. He colaborado con muchas empresas desarrollando todo tipo de visualizaciones. También me he dedicado a la docencia. Hasta hace unos años, las visualizaciones siempre eran estáticas, pero gracias a los avances tecnológicos, ahora podemos interactuar con los datos. En este curso de Domestika, aprenderemos las bases de la visualización de datos y también aprenderemos a realizar una visualización interactiva. Os propongo como proyecto, realizar una visualización interactiva de vuestras series favoritas. Empezaremos hablando de mi experiencia y hablaremos de algunas de las influencias que he tenido más importantes. Después, pasaremos a explicar qué objetivos tiene esta disciplina y cuáles son sus reglas básicas. Finalmente, abordaremos el proyecto del curso viendo lo que es el scrapping de datos. Recopilaremos todos aquellos datos necesarios para el proyecto y veremos cómo limpiarlos, procesarlos y prepararlos. Los vamos a visualizar con la aplicación Tableau, de la cual vamos a hacer una pequeña introducción y luego el ejemplo práctico de cómo realizar nuestra representación. Como resultado del proyecto, veremos qué historias se esconden detrás de nuestros datos, descubriendo detalles que reflejan cómo hemos vivido nosotros estas series como espectadores. Para hacer este curso necesitas un ordenador con conexión a Internet, una hoja de cálculo tipo Google Sheets y un software específico de visualización de datos que os voy a presentar que se llama Tableau. Este curso va dirigido a periodistas, analistas, profesionales del marketing online y, en definitiva, a cualquier persona que quiera sacar valor a sus datos. Ya veréis que, aparte de analizar y comunicar mejor vuestros datos, vais a ser capaces de contestar a preguntas que ni siquiera os habíais planteado.